Hola que tal gente, nosotros somos Scala y realmente estamos muy pero muy complacidos porque en estos días traemos un reconocimiento para nuestra ciudad, para Santa Marta que nos tiene muy pero muy contentos. Pero quienes somos nosotros, quienes es Scala, para el que de pronto no nos conoce nosotros somos un proyecto nacido en Santa Marta, netamente de Santa Marta que ya tenemos mucho tiempo en la música y que desde muy jóvenes nos hemos dedicado a este arte de cantar. Yo soy Rodrigo y le voy a presentar a mi compañero Reynel. Hola a todos, como acaba de decir Rodri, mi nombre es Reynel, un placer conocerlos, un placer de que me conozcan. Les cuento un poquito sobre nuestra vida personal que realmente va muy ligada a nuestra vida musical y a nuestro proyecto. Nos conocemos desde el colegio, mi mamá nos compró un piano, compramos unas pistas, empezamos a cantar misas, empezamos a cantar en fiestas, regalándonos, cobrando poco, en reinados, en concursos, en bingos, bazares. De todo lo que podías haber en ese momento y en todos los espacios teníamos que aprovecharlo para aprender, sobre todo aprender y poder vivir esa experiencia que ha sido maravillosa, que no ha sido fácil pero que ha valido la pena. A través de los años fuimos cogiendo más fuerza, le dimos un nombre al grupo, seguramente voy a decir algunas cosas, Rodrigo complementará, le dimos un nombre al grupo, tuvimos una identidad, comenzamos a descubrir qué nos gustaba, qué tipo de música hacíamos, cómo mezclábamos lo que nos gustaba con la música que realmente funcionaba comercialmente hablando. Un recuento y una recopilación de cosas que hoy nos tienen en donde estamos, no sé qué quiera Rory aportar. Así es, ha sido un tema de que Escala hoy en día en Santa Marta se ha vuelto un referente de nuestra música, de nuestra cultura, pero también es chévere contar que no ha sido de la noche a la mañana y de que al final Dios siempre recompensa cuando uno trabaja con el corazón, cuando uno siempre lo tiene en cuenta a Él y cuando Él sabe que el corazón no quiere más nada sino brindar lo mejor de uno, en este caso para nuestra ciudad, para la música de nuestra ciudad y también para darle gloria a Él. Si nos ponemos a hablar de historias vamos seguramente a encontrar miles, miles de historias como hubo el momento en donde Rodrigo y yo decidimos no estar más juntos en Escala, yo me aparté, yo decidí descubrir qué podía pasar conmigo como solista, aprendí mucho, tuve un momento sólido en mi vida personal, cada uno consiguiendo igual que Rodrigo en su momento dedicado a la música por un lado y yo por el otro, sentimos que ya al madurar teníamos que volver, al volver, ¿qué pasa Rory? Bueno, al volver han pasado muchas cosas importantes porque creo que fue el momento justo, un momento donde personalmente musicalmente tanto Rodrigo como Reynel ya estábamos más maduros, porque hablo de madurez, porque es que Escala pasó por muchas etapas, pero en este momento de nuestra vida cuando volvimos a retomar el tema comercial, el tema de figuración, ya éramos más maduros, ya tomábamos decisiones mucho mejores, ya tomábamos decisiones con muchos más los pies puestos en la tierra, ya con un sentir más específico, ya sabiendo más lo que queríamos, entonces ya las decisiones empezaron a ser más acertadas. Con Tengo que Gritarlo, que es esta canción que le da el inicio a esta nueva etapa, este inicio a esta nueva etapa de Escala, comienza una serie de épocas desde el 2016 en principio hasta lo que va, que ha traído noticias hermosas para nosotros, por ser número uno en nuestra ciudad con Tengo que Gritarlo, visitar muchas ciudades, que también lo habíamos hecho antes, pero hoy ya con algo que nos sentíamos más y nos gustaba más, y bueno, este último triunfo que nos trajimos para la ciudad, que ha sido inédito porque es primera vez, que es la primicia para nuestra ciudad, que es ganarnos nada más y nada menos que el Congo de Oro en el Festival de Orquesta del Carnaval S.A., que es ni más ni menos el festival más importante del país, entonces realmente la felicidad traerlo para Santa Marta, para nuestra cultura samaria, para la historia de Santa Marta, porque no es solamente un triunfo para nosotros, es un triunfo para nuestra ciudad, es un triunfo para la cultura, es un triunfo también para los jóvenes de Santa Marta, que hoy en día también están luchando por salir adelante en su carrera, en su profesión como música, poder decirles si se puede, si se vale soñar de la mano de Dios, y con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y humildad, se puede alcanzar objetivos como el que nosotros alcanzamos, que es nada más y nada menos que el Congo de Oro. Hola a todos, nosotros somos Escala, y queremos mandarle un saludo bien especial a toda la gente de Santa Marta Positiva, a todos los jóvenes que hoy en día están luchando por sus sueños, sean persistentes, sean constantes, mucha disciplina, porque se vale soñar. Te quiero y tengo que gritarlo, te quiero y no puedo evitarlo, y sueño a diario con tener tu amor, y muero por ganar tu corazón. Te quiero y tengo que gritarlo, te quiero y no puedo evitarlo, y sueño a diario con tener tu amor, y muero por ganar tu corazón. Shadapa, 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 shadapa.